Hola que tal amigos como están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un video más desde su canal David Biker En esta oportunidad quiero comentarles acerca del tema del precio de la nueva vento Thunderstar 300 2024 Y pues sin duda existe lo que es una nueva campaña ya directamente de las nuevas promociones Como algunos saben pues las promociones del mes del buen fin ya terminaron que inclusive fueron nada más 4 días Y pues en esta oportunidad quiero comentarles ya del nuevo precio que es acerca de la campaña Cyber Coppel Y especialmente en las tiendas departamentales de Coppel está aplicando ese tema de promoción Y pues al igual aplica también para las agencias Vento En esta oportunidad pues el precio actual es de $37,999 pesos Que es el precio en la cual puedes conseguir esta bonita motocicleta Sin duda pues desde una 250 pasó a ser una 300 que de hecho pues cuenta con un motor totalmente nuevo 25 caballos de fuerza, transmisión de 6 velocidades Otra de las ventajas que le podríamos poner a esta motocicleta es que cuenta con el radiador de aceite Ahí como lo pueden estar viendo De hecho pues esta motocicleta se me hizo como una opción más a tomar en cuenta Para tomar ya a las personas que quieran manejar a viajes más largos Tener una postura más cómoda Ir yendo una comodidad mucho mejor Tanto la persona que maneja esta motocicleta como para la persona que te acompaña Cuenta con freno disco en ambas llantas Adelante y atrás contamos con lo mismo Tenemos dos tipos de porta placas Uno en la salpicadera trasera Y otro del lado izquierdo Que sería del posapié izquierdo de la acompañante Tenemos ya igual una salpicadera corta en la parte frontal Tenemos igual iluminación completamente de led de cefaro principales Tenemos direccionales igual iluminación de led Y pues en la parte de stop también iluminación led presente En el tema del asiento Ahí como lo pueden estar viendo Tiene un bonito diseño Es un asiento muy acolchonado De hecho pues no es nada incómodo A pesar de que cuente con las suspensiones traseras con doble resorte Se comporta muy bien Y pues en cuestión al tema de su precio De 37,999 precios Es un precio muy bueno Y pues sin duda tendríamos igual Ya lo que es un soporte Tanto para la persona que se le acompañe Pues se pueda recargar Tendríamos igual una parrilla Igual le puedes poner desde una caja Un maletero inclusive Y pues sin duda tendría un mejor diseño Otra de las ventajas Cuenta con escape doble salida Ahí como lo pueden estar viendo Es un escape color plateado En el tema del sonido Es un sonido algo ronco No es nada ruidoso Tenemos tres tipos de encendidos De hecho Desde el CDI electrónico El encendido a patada Ahí como lo pueden estar viendo Tendríamos ya a patada O mejor conocido como el crán Y pues el tercer encendido Que sería a distancia A 5 a 8 metros Esto es a través de un control remoto Que la pueden estar encendiendo En el tema del manubrio Ahí pues sería como una postura más cómoda Tenemos la nueva tecnología de vento La tecnología Vente Cuenta con puerto USB Donde puedes cargar tu teléfono Y pues en cuestión Al tema de rendimiento De batería Pues es mínimo Y no te tienes que preocupar Para nada Tenemos un tablero 100% digital Ahí como lo pueden estar viendo Es un tablero Que la cual pues te da Una información muy buena Es una información aceptable Y de hecho Pues al momento De que nos subamos A esta motocileta Pues si mides Desde 1.55 Le vas a estar llegando Sin problemas De hecho Al momento de que te subas Al igual puedes llegarle Directamente desde los comandos Desde que te sientas Ya le puedes estar llegando Ahí tenemos los botones De dirección izquierda y derecha Clad Son luces bajas y altas Ahí pues ya contamos Con el botón de intermitentes Que sería desde un botón De color rojo Ahí como lo pueden notar Igual sería la nueva Tecnología de Vento La tecnología Vente Desde tres botones Ahí nada más Es de acuerdo Si es a bajar volumen Subir volumen Contestar llamadas Pausar la música Igual lo pueden conectar Desde su teléfono O dispositivo móvil Además otra de las ventajas Vento Oficialmente les vende Un casco Y pues esto Más que nada Sería directamente Con ellos Y ya sería con la marca Desde el mando Izquierdo Pues tendríamos Todo funcional Desde el mando derecho Tendríamos corta corrientes Cuartos luces completas CDI electrónico Bueno amigos Sin nada más que decir Dejan comentarios Que te parece Yo soy tu amigo David Biker Y nos estamos viendo Hasta un próximo video Esto va a ser Que es acerca Del tema del nuevo Precio de promoción Que se están manejando Para este año 2024 Sin nada más que decir Amigos Nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!